Pensar que después no hay nada me hace valorar la vida A veces miro al cielo por si acaso estás arriba Cuando me siento solo miro al suelo y me motiva Pensar que tengo un ángel que me protege y me cuida Pensar que tu mirada me mira y tal vez sonrías Pensar que todas mis lágrimas riegan mis alegrías Se me hizo de noche pero empiezo a ver el día Diez años que te marchaste y aún sigue abierta la herida Vida llena de desastre la que este chaval tenía Pero siguió pa' adelante y hoy el rap es su salida No puedes callarle ni obligarla a que se rinda Siempre fue muy fuerte aunque la vida le dio tundas Tuvo que soportarnos esos curas sin mamá Situaciones duras, locuras dan a parar La claridad avanza, no conozco la verdad El rencor desconcierta, no vemos la realidad Solo hay una línea recta para ir a aquel lugar La vida no es perfecta pero tampoco es tan perra El dolor nos acerca y el amor nos hace mierda Yo sigo entre las rejas de mi celda imaginaria Perdido como un paria lanzo plegarias a Dios Sé que no me escucha pero yo si oigo mi voz Según pasan los años la infancia queda más lejos Según te haces más viejo más flojos son tus recuerdos Esbozo una sonrisa al acordarme de aquellos Que se fueron con prisa pues la vida les dio miedo Hoy puedo hablar de ellos sin llorar Hago rap para hablar con mi alma Busco la calma perdida entre las palabras Una salida que no impida otras entradas La noche es fría pero cálida en las sábanas La luz me guía en esta oscuridad sin más